Tocamos fondo desde cuándo, pero estamos enfocados en trabajar y salir de la mala situación. Reconoció este jueves en rueda de prensa Roberto Hernández, entrenador de Monarcas Morelia. No, bueno, pues tocamos fondo hace un buen rato, yo creo yo, porque estamos en el último lugar de la tabla. Solamente la semana pasada no estuvimos ahí, pero regularmente el equipo ha estado en esa posición y los números y la tabla, pues te dice que estamos ahí, ¿no? No hay más abajo, sin duda. Entonces, sí te digo, estamos ocupados en trabajar para sacar al equipo de esa posición. El timonel de los Purépechas destacó las cualidades de Leones Negros, su siguiente rival en la liga, destacando sus victorias ante equipos como América y Tigres, actuales campeón y subcampeón respectivamente. Hay que cuidar el contraataque. El contraataque es un equipo que se juega la vida en cada partido, que parten, punto número uno, de defenderse bien y de defenderse con mucha gente. Llegan a defender hasta con los 11 jugadores. Después tienen gente adelante rápida, muy rápida, que está en buen momento y que está concretando acciones y eso es lo que les ha dado ganar los últimos dos partidos. Monarcas dará inicio a la jornada 10 del clausura 2015 cuando reciba este viernes en el Estadio Morelos a los Leones Negros de Guadalajara. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.